...profesionales del delito y nuestra responsabilidad es rescatarlos para la sociedad para que no vuelvan a delinquir. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. Tiene la palabra el Diputado Osvaldo Andrade. Yo entiendo que me pifian por ser un romántico. La delincuencia, Presidenta, es un problema grave en cualquier sociedad y provoca inestabilidad política y afecta a la democracia, sobre todo cuando se opera bajo el simplismo que la mano dura es suficiente, sin considerar la afectación de derechos. Además, si se agrega una subjetividad generalizada, alentada desde una política de comunicación y prensa que se encarga de agravar las sensaciones ciudadanas. Esto no es casual. Es parte de una operación mayor. Es parte de una operación destinada a crear una sensación de ingobernabilidad. Por eso es un problema político grave. No se enfrenta esta situación con agendas cortas, salvo que éstas sean parte de un entramado institucional más amplio, que espero yo de mi gobierno. Esta agenda, desgraciadamente, tiene un enfoque desde el agravamiento de las penas vinculadas a delitos contra la propiedad y una sobreprotección de los actores policiales. Solo es eso, básicamente. Mi punto es que hoy día el delito debe enfrentarse desde el operativo y desde la inteligencia. No es un tema, además, de normas legales, sino que de operación policial y judicial. Ahí es donde está el problema. En mejorar la acción policial, tanto en la prevención, en la pesquisa, en la investigación, en el tratamiento judicial y en el valor de las pruebas. Para eso no se necesitan más leyes. Solo eficacia e inteligencia. Para eso los recursos están. Solo se requiere competencia. Quiero dar un ejemplo. Ayer, o antes de ayer, en el diario La Tercera, aparecía una noticia interesante respecto a cómo han bajado los delitos vinculados con cajeros automáticos. No fue necesaria una ley corta para esto. Bajó simplemente porque operó la inteligencia y la competencia de los órganos policiales e incluso del mundo empresarial. En fin, no seremos parte, por cierto, en consecuencia de aumentar la sensación de inseguridad. Respaldaremos la iniciativa del gobierno con escasa convicción. Pero vamos a respaldar al gobierno. No le haremos el juego a la derecha en esto. Sin embargo, algunos datos que vale la pena tener presentes. En Chile ya se hacen más de un millón y medio, un millón y doscientos mil controles de identidad. En Chile hay 66.000 órdenes de aprehensión pendientes. En Chile hay 50.000 o algo menos condenados en prisión. Tenemos el mayor porcentaje de detenidos en prisión en relación a la población del país con quien nos queramos comparar. El 70 y más por ciento de estos reinciden al salir en libertad. La cárcel aumenta el problema. En Chile hay un número importante de personas que cumplen con medidas alternativas, que las cumplen en libertad. La inmensa mayoría no reincide. Se trata de aproximadamente 50.000 personas. Más de un 70 por ciento no reincide. Esos son los datos. La agenda corta está o no en línea con estos datos. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Pero vamos a apoyar al gobierno con escasa convicción. Mejoramos sustantivamente. Desde la seguridad ciudadana venía una afectación de derechos sustantivos que era intolerable. Desde la Comisión de Seguridad y Seguridad. Por eso se equilibró el derecho al control preventivo con el derecho a la libertad personal. Se incorporó a la lisa mudio, la rendición de cuentas, el reclamo institucional, la identificación del policía, el informe semestral a las comisiones correspondientes. Yo quiero agradecer a la derecha que ante una iniciativa que habíamos planteado de que a los tres años revisáramos esto, tuvieron la sensatez de acompañarnos para que ese control, ese informe fuera semestral. Hay que agradecer a la derecha que nos permitió que cada seis meses tengan que informarle a las comisiones correspondientes del Senado y de la Cámara este informe. Va a ser muy interesante este informe. Veamos en los próximos seis meses qué pasa. Cómo ha operado este control de identidad preventivo. Le insisto, gracias a la oposición por este gesto. No tengo la certeza del éxito de esta medida. Pero veremos. ¿Será Carabineros quien deberá demostrarnos lo contrario? Si ha sido o no ha sido eficaz. Ahí está el peso de la prueba. ¿Será Carabineros quien deberá demostrarnos, a pesar de esta fiebre de seguridad que existe en el país, que vincular doctrinas de seguridad ciudadana con la antigua doctrina de la seguridad nacional y reemplazar el enemigo interno por el ciudadano del mal aspecto, el joven del barrio precario, no será la matriz del control de identidad? ¿Será Carabineros quien deberá demostrarnos si esta agenda ha sido eficaz? Ahí está el peso de la prueba. De ello dependerá mantener el prestigio que todos los chilenos le reconocemos. Por último, solo una observación general. Es necesario que esta agenda corta sea compartida con un conjunto de otras iniciativas y esperamos que el Gobierno tome nota de esto. No es la primera agenda corta que hemos aprobado y los resultados están a la vista. En el Gobierno del Presidente Piñera, el 80 y tantos por ciento de la gente rechazaba al Gobierno en materia de seguridad. En nuestro Gobierno, el 90 por ciento de la gente hace la misma aprehensión. Claramente no es con agendas cortas cómo se resuelve el problema. Sin embargo, respaldaremos al Gobierno. Tiempo, señor Presidente, diputado. Respaldaremos al Gobierno. Dígame tiempo de nuevo. Gracias. Muchas gracias, diputado. Señor Andrade, en representación de Renovación Nacional, ha solicitado el uso de la palabra...